Por el condado de Riverside se miran unos plebes muy contentos Que siempre andan enfiestados, cuatro llantas en el ruedo siempre están listas pa' todo Se mira la polvadera cuando llegan bien placosos Se acerca el fin de semana, viernes día de desvelada y ahora sí vamos con todo El Colima en una diésel muy huevuda, también anda en un jeep blanco con la doble palaturas En Arizona lo han visto subir su y pa' las rocas En caravana se mira que la clica anda bien loca A lo lejos se divisa la Mercedes del Canelo, hay nomás para las cocas Compactavo vaya destapando un bote porque la alerta en los iPhone ya dice Que se reporten en el Freeway del 60 donde se nos va la noche Abajo de un puentecito donde se hace un buen desorden O más ruñes en un Rubicón por ahí se ve llegando Destapen una bucana, de seguro van para algo Y jálense pa'l río viejones, alista de la hialera Colima Que el solía han entrado viejo Y que su compa, Luis Rodríguez Parienticos A veces también nos jalamos al cerro y el bolas en su laredo, Cherokee y todo terreno El sol y senucanama abriendo ruta por el agua Es el que arrima el norteño las guitarras y las bandas Unas ultras y modelos pa' todos mis camaradas Pero que estén bien heladas El Colima es una amistad verdadera Que en las buenas y en las malas siempre está pa' lo que venga Israel en un Canam también se jala por la sierra Los olivas en el río con sus jeeps también rutean Ahí nos miramos plebades el siguiente fin de semana Pues esperen la alerta en los iPhone pa' la desvelada